Para variar por ti me piensas en mí, aunque quiera tenerte Pero no soy tan fuerte para su edad Porque me aferra que no confinar sin un alto en el cuento Por otro día lo intento, voy a recuperar Y es que no quiero ilusionarme, porque yo sé cómo es la vida Pero nunca supe cómo darte por perdida Así que enamórate de alguien más, reemplazame Que no soy capaz de olvidarte, de olvidarte Por favor, ayúdame con el dolor e ignórame Que estaré mejor sin amarte, sin amarte Dime una excusa para odiarte, porque yo no pude jamás Enamórate de alguien más Lo más difícil fue siempre luchar contra lo inolvidable Contra un recuerdo amable de tú Y a lo mejor me vuelvo a enamorar con suficiente tiempo Por favor, ayúdame con el dolor Que no pase el tiempo, por favor Por favor, ayúdame con el dolor Y es que no quiero ilusionarme, porque yo sé cómo es la vida Pero nunca supe cómo darte por perdida Así que enamórate de alguien más, reemplazame Que no soy capaz de olvidarte, de olvidarte Por favor, ayúdame con el dolor e ignórame Que estaré mejor sin amarte, sin amarte Dime una excusa para odiarte, porque yo no pude jamás Enamórate de alguien más Así que enamórate de alguien más Reemplázame, que no soy capaz de olvidarte De olvidarte Amor, ayúdame con el dolor Ejúdame, que estaré mejor Sin hablarte, sin hablarte La vida es cosa para hablarte Porque yo no pude jamás Enamórate de alguien más Amor, ayúdame con el dolor Que Isa, el aplauso fuerte para Isa Gracias